Hola caliopeños, vamos a ver el follete de ofertas que va a estar en Lidl en las tiendas desde el lunes 20 de febrero hasta el jueves 23 de febrero en la parte de alimentación tendremos esta hamburguesa de pollo de origen España 6 unidades 3,29 pechuga de pollo marinada sin gluten y sin lactosa 550 gramos también de origen España 3,79 alitas de pollo enteras 800 gramos también de origen España 3,29 debajo congelado de Océansí porciones de bacalao sin piel 600 gramos 5,59 y filetes de merluza empanada 500 gramos 3,09 también veremos un especial esos días de formil tenemos a la derecha lejía para lavadora 2 litros por 79 céntimos detergente para ropa de color súper concentrado 1 litro 2,99 spray quitamanchas de 750 mililitros 1,59 debajo detergente de marsella el recambio líquido para 30 lavados que son 2 litros 2,09 a la derecha el detergente líquido de marsella en el envase grande de 4 litros que cuesta 4,69 en la página siguiente tenemos de formil también este detergente en cápsulas 3 en 1 para ropa blanca o de color 20 cápsulas 3,99 de formil quitamanchas en polvo con oxígeno activo para ropa blanca o de color 1 kilo 2,39 debajo de la marca dushi suavizante concentrado en 5 variedades tiene casi 2 litros que son 80 lavados 1,89 al final de esta página tenemos detergente para ropa blanca de formil súper concentrado 1 litro 2,79 pasamos de página y tenemos guindillas en vinagre de fresona 130 gramos de peso escurrido 89 céntimos pan para sándwich de la cestera con alto contenido en fibra 310 gramos 99 céntimos a la derecha espárragos blancos de fresona de calibre muy grueso 2,79 vienen 320 gramos debajo bebida de avena con calcio vegana y sin lactosa 0% azúcares añadidos es de la marca bemondo el litro 97 céntimos y sobaos de la cestera con envase individual vienen 18 unidades 1,29 vamos a la sección de bazar a partir de lunes tenemos un especial de ropa para deporte de cribit vemos en esta primera imagen esta camiseta técnica a la izquierda para señora tallas de la s a la l de tirantes 4,99 tenemos tres modelos a elegir debajo pantalón pirata técnico en dos colores tallas de la s a la l 7,99 la unidad a la derecha jersey wellness de fibra natural corte holgado dos colores tallas de la s a la l 9,99 debajo pantalón también del mismo estilo con cintura elástica cordón ajustable en dos colores tallas de la s a la l 9,99 debajo a la izquierda sudadera con capucha con efecto antiolor 9,99 lo tenemos en dos colores tallas de la s a la l a su derecha mallas técnicas que hace juego con la sudadera la tenemos en tres colores y cuesta 8,99 tallas de la s a la l en la página siguiente tenemos para señora también esta camiseta técnica crop detalle corto con acabado acanalado 11,99 la tenemos en dos colores y tallas de la s a la l a la derecha pantalón de tejido suave con bajos elásticos lo tenemos en tres colores bolsillos laterales cintura elástica y cordón ajustable 9,99 y tenemos tallas de la s a la l más hacia abajo a la izquierda calcetines de yoga los tenemos en dos colores a 1,99 el par números del 35 al 42 debajo a la izquierda pantalón de chándal de caballero con efecto antiolor 14,99 lo tenemos en dos colores y tallas de la s a la xl a la derecha chaqueta sudadera también con efecto antiolor tallas de la s a la xl en dos colores viene con capucha 17,99 al final de esta página para caballero camiseta técnica antiolor la tenemos en tres colores es de manga corta 6,99 tallas de la s a la xl a la derecha pantalón corto técnico también de efecto antiolor tallas de la s a la xl dos colores a elegir 9,99 en la página siguiente tenemos esta pelota para yoga que la tenemos en tres colores y bueno pues cuesta 5,99 tiene un diámetro de entre 18 y 26 centímetros dependiendo del modelo y luego tenemos también a 5,99 estos bloques de yoga y el aro de pilates también el cojín de equilibrio para yoga en distintos colores y modelos a elegir debajo el humidificador con aromaterapia con iluminación 3d con efecto de fuegos artificiales incluye dos botes de aceite de 10 mililitros con aromas a limón y a lavanda tiene una autonomía de entre 5 y 7 horas y lo tenemos en dos colores a elegir cuesta 24,99 debajo a la izquierda esterilla de yoga que tiene unas medidas de 180 centímetros por 60 la tenemos en dos colores a elegir y cuesta 11,99 viene con correa de transporte a la derecha un electroestimulador muscular tense para aliviar el dolor o estimular la musculatura o relajarla tiene 14 programas 25 niveles de intensidad y son cuatro electrodos adhesivos cuesta 24,99 también vemos en la página siguiente una báscula de análisis corporal a 12,99 mide 30 por 30 y nos indica el peso corporal el índice de masa corporal la cantidad de calorías recomendadas al día masa muscular y ósea porcentaje de grasa y agua del cuerpo tiene memoria para 12 usuarios hay dos colores a elegir y seis niveles de actividad debajo a la izquierda pulsoxímetro que mide la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca con pantalla tft a color y cuesta 19,99 a la derecha botella termoresistente con tapa batible la tenemos en tres colores tiene una capacidad de 700 mililitros cuesta 2,49 debajo a la izquierda fuente de interior con luz led humidifica el aire naturalmente viene con cuatro leds de luz blanca cálida la bomba de agua silenciosa va conectado a la red mide 16 por 26 centímetros por 15,5 y cuesta 24,99 tenemos dos modelos a elegir a la derecha lámpara de sal del himalaya que está hecha con cristal de sal macizo y base de madera de acacia 13,99 tiene una longitud de 16 centímetros en la página siguiente tenemos un especial de descuentos en algunos productos de bazar vemos por ejemplo esta moladora angular a 42,99 tenemos más hacia abajo estas orejeras anti ruido infantil a 9,99 la trituradora de papel a 9,99 también debajo planchador de camisas y blusas vertical 54,99 y el set de cortapelos con varios accesorios 14,99 también tenemos rebajado este set de ollas con tapa que nos incluye un set de tres una de un litro 200 otra de un litro 750 y otra de dos litros 600 22,99 las tres debajo sartén de wok eléctrico que cuesta 39,99 a la derecha bolsa de transporte bueno pues para nuestras mascotas tiene bolsillo exterior correa corta integrada se puede abrir por un lateral o por la parte delantera y mide 42 por 29 por 21 centímetros cuesta 12,99 al final de la página tenemos un kettlebell a 16,99 es de 6 kilos accesorios de entrenamiento de distintos tipos a 9,99 el set y unas mancuernas regulables que están compuestos por una barra 8 discos de un kilo 250 y la base y cuesta 59,99 el set pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao caliopeños